El coro infantil y juvenil de la ciudad de Tlaxcala y el coro del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca de Puebla cerraron la serie de conciertos que se ofrecieron en el segundo semestre del año en el Museo de Arte de Tlaxcala el pasado 26 de noviembre. El coro infantil y juvenil es una agrupación independiente fundada en junio del 2009 en la ciudad de Tlaxcala. Actualmente cuenta con 17 integrantes y su director Israel Netsawat. El coro ganó en 2011 el estímulo a proyectos culturales por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tlaxcala con el proyecto Coro Infantil de la ciudad de Tlaxcala. En 2012 realizó una participación exitosa en el VI Festival Internacional Corea Arte en Barcelona. En 2013 participó en el primer Festival Nacional de Coros Infantiles en Cozumel, Quintana Roo. Y en 2004-2016 ha participado en el Festival Internacional de Coros de Cámara Tlaxcala Canta. El coro invitado, Esperanza Azteca, fue formado en febrero del 2015 con alumnos de la licenciatura en dirección coral del mismo instituto. Dicho coro, bajo la dirección de Uriel Mayolo Ortega, ha ofrecido recitales en el Centro Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Festival Cultural 5 de Mayo en Puebla, la Casa de Música de Viena, el Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta 2015, y en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Museo de Arte de Tlaxcala fue más allá de las artes plásticas. Se convirtió en un foro para dar a conocer a los hacedores tlaxcaltecas de cultura, escritores, pintores, fotógrafos, músicos, historiadores e investigadores.